Hoy domingo 10 de octubre, estamos a pocos días de que inicie la romería 2021, y este día nuestra generala se encuentra en espera resguardada en la Catedral de Guadalajara, también conocida como Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, con dirección en Avenida Alcalde número 10, en el centro de Guadalajara. Y déjame contarte que cada 12 de octubre la Virgen de Zapopan, nuestra generala, sale de la Catedral de Guadalajara rumbo a la Basílica de Zapopan, esto en un recorrido de 8 kilómetros. Fíjate que la romería es una tradición religiosa y cultural, esta inició en el año de 1734, y se cuenta que la gente de Guadalajara pidió que le llevaran la imagen de la Virgen de Zapopan para que hiciera desaparecer las inundaciones y las epidemias. Al hacer caso de las súplicas, fue nombrada la Patrona de Guadalajara, sus habitantes en agradecimiento la acompañaron de regreso hasta su santuario. Y en la actualidad, en dicha procesión, se dan cita tanto danzantes, vendedores de comida y artesanías tradicionales, y miles de espectadores. La imagen se detiene periódicamente a lo largo de su camino, esto para recibir un homenaje de los muchos grupos de danza prehispánica y mariachis. Una vez llegando el contingente a la Basílica, las celebraciones continúan y terminan con fuegos artificiales por la noche. Pero este 2021, por el tema de la contingencia, esta romería será algo diferente.